Recuerdo que era el verano de 1986. Mi hermano Joel y yo habíamos salido de vacaciones. En esos momentos yo tenía 20 años y él tendría unos 26. Durante dos semanas tendríamos la oportunidad de descansar de la escuela y él del trabajo. Joel se encargaba del negocio familiar, de la venta de azulejos y otros materiales de construcción. Nos habíamos propuesto recorrer un poco el país. Habíamos juntado dinero durante el verano para viajar a Guanajuato, Jalisco y Sinaloa. Honestamente yo había juntado poca plata, pero Joel me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de los gastos fuertes. Yo pagaría algunas comidas y cubriría otros gastos. En Guanajuato la pasamos muy bien. Visitamos el Museo de las Momias y visitamos el Callejón del Beso. En Jalisco fuimos a Guadalajara, donde visitamos su catedral y la famosa Casa de los Perros. Y nuestra última parada era Mazatlán, Sinaloa, donde disfrutaríamos los últimos días de nuestro viaje en su playa. Nos hospedamos en un hotel cercano al mar. El primer día fuimos al mar y ahí nos pasamos casi toda la tarde. Ya al anochecer regresamos al hotel para bañarnos y dar una vuelta por la ciudad. Mazatlán es un lugar hermoso. Fiesta por todos lados. Ya alrededor de las 2 de la madrugada regresamos al hotel a descansar. En nuestra habitación había una revista sobre el buró. Al principio pensé que era una biblia, pero la vi demasiado delgada para que fuera una. La tomé y empecé a ojearla. Era una revista sobre Mazatlán y sus lugares que podías visitar como el Malecón, la Cueva del Diablo, museos y otros sitios interesantes. En esa misma revista había un reportaje sobre una casa muy famosa en Mazatlán. Y era la Casa Erickson. Leí la historia y me pareció fascinante. En resumen, la historia es la siguiente. Un estadounidense de apellido Erickson visitó Mazatlán en los años 70. Le gustó tanto que decidió quedarse a vivir en ese lugar. Compró una casa, bastante grande por cierto, y comenzó a hacer amigos. Sus amigos no eran del todo normales, y se desconoce si Erickson ya tenía esas ideas macabras en su cabeza, o si alguien más influyó en él, pero creía en la existencia de seres extraterrestres y pactos demoníacos. De acuerdo a este artículo, el señor Erickson se reunía con sus amigos en su casa para hacer rituales de magia negra. En una habitación que estaba pintada de verde, es donde hacían sus ceremonias y sacrificios. La policía, a pesar de que sabía que en ese lugar pasaban este tipo de cosas, no podían entrar a la propiedad a catearla, ya que no existía alguna denuncia. La gente no se atrevía a hacerlo por miedo, pero la ola de horror de Erickson y sus secuaces duró poco tiempo, ya que una noche, Erickson desapareció para siempre. Nadie sabía su paradero, nadie supo en realidad qué pasó con él. Sus fieles seguidores siguieron reuniéndose en su casa, hasta que desaparecieron también ellos poco a poco. La propiedad había quedado abandonada y algunos curiosos habían tenido la osadía de ingresar a la casa Erickson para hacer rapiña, ya que la casa quedó tal cual la dejó su dueño. Al terminar de leer este artículo, sentí mucha emoción, ya que era un caso en verdad escalofriante, y lo mejor de todo, estábamos en Mazatlán. Aún nos quedaban unos días para poder visitarla y recorrer esta casa que fue el escenario de crímenes y reuniones satánicas. Estuve a nada de despertar a Joel y decirle que fuéramos a esta casa, pero me aguanté las ganas, ya que lo conozco muy bien y sabía que si lo despertaba, se iba a molestar conmigo por interrumpir su sueño. Así que esperé pacientemente hasta el día siguiente. Fue en el desayuno cuando le hablé de esta casa y a él no le llamó tanto la atención. —Tenemos más cosas que hacer aquí en Mazatlán, ¿y tú quieres ir a esta casa abandonada? —Lo sé, pero no estoy diciendo que vayamos en estos momentos. —Entonces, por la noche, ¿estás loco? ¿Por qué me dices esto? Creo que sería bastante emocionante ir a esta casa de noche. Le platiqué a Joel la historia de la casa, lo que ahí había pasado, y él sintió curiosidad por conocerla. Los dos acordamos que entraríamos, que no nos echaríamos para atrás. Fuimos de nuevo a la playa, y ahí estuvimos todo el día. Fuimos a comer por la tarde y al lado del restaurante había una ferretería. Compré una lámpara para poder ingresar a la casa embrujada de Erickson. Regresamos al hotel a descansar un poco, y a prepararnos. Me cambié de ropa, dejé la bermuda por unos jeans y una sudadera. Eran las nueve de la noche cuando salimos del hotel. Tomamos un taxi, ya que al no ser de ahí, no teníamos la menor idea de en dónde se encontraba la casa. El taxista al que le hicimos la parada nos preguntó por qué deseábamos ir a este lugar. —Somos turistas y queremos conocer esta casa. Dicen que ahí espantan —le dije. —No hay nada interesante que ver en ese lugar, joven —dijo el taxista. —¿Usted ha estado ahí? —le preguntó mi hermano. —Sí, muchas veces —contestó el taxista. —Por eso le digo que no hay nada interesante que ver ahí. Guardé silencio. No dejaría que su comentario me desanimara. Al que veía con ganas de tirar la toalla era mi hermano, que aceptó acompañarme para no dejarme solo en esta aventura. Después de quince minutos de viaje, llegamos a una colonia apartada de la ciudad. Había pocas casas a la redonda. —¿Cuál es la casa? —le pregunté. —La casa está detrás de esas —contestó el taxista. —Yo no puedo pasar para allá porque no hay forma de entrar en auto. —Le pagamos al taxista y caminamos hacia la casa. En realidad era una enorme mansión. Y esta estaba pintada de color blanco. Irónico, al saber que ahí adentro había corrido mucha sangre. La fachada parecía la de una iglesia. Una torre grande de la cual sin problema podías colocar una campana. Tres arcos en la parte de abajo y dos más en la parte frontal con ventanas. Había otra parte de la casa que daba la impresión de ser un observatorio. A un lado de la casa había una alberca, la cual ahora lucía sin agua y llena de tierra. Y al frente de la casa, una fuente en las mismas condiciones. —¿Estás listo? —le pregunté a mi hermano. —¿Estás seguro que quieres entrar a ese lugar? —Se ve en verdad tétrico. No le contesté. Solo caminé hacia la casa decidido a entrar en ella. Joel, al verme tan decidido, no dudó en seguirme. Con la lámpara que compré, comencé a iluminar por donde iba. La casa ya no tenía muebles. La gente de la zona los había saqueado. Y solo habían dejado aquellos muebles que no se podían quitar por estar empotrados. En una habitación de la casa estaba pintado un mural donde aparecía el ratón Mickey degollando a su novia Mimi. El ratón tenía una sonrisa diabólica. Pasamos a otro cuarto y había otro mural en la pared. Era un autobús escolar con los niños llorando y otros heridos. Eran imágenes escalofriantes, pues estaban bien pintados. Erickson tenía talento para el mural. Recorrimos la casa y entramos a otra habitación, la cual estaba pintada toda de verde. Sentí escalofríos al estar ahí, ya que ahí es donde se realizaban los sacrificios. Aún estaban los lavamanos donde el vital líquido era recogido. En esta habitación se apreciaban algunos símbolos raros. Jamás los había visto en mi vida y no tenía la menor idea de lo que significaran. Había otro mural, donde estaban pintadas muchas personas como si estuvieran en un estadio de fútbol, pero entre las personas también podías ver seres extraterrestres de color gris y cabezones. Mientras veíamos todo esto, escuché el llanto de un bebé. Me quedé helado cuando escuché esto. Miré a mi hermano y él también lucía espantado. Cuando estaba a punto de preguntarle si él también había escuchado el llanto, se escuchó de nuevo el llanto, acompañado ahora de un grito de una mujer pidiendo ayuda. El grito de la mujer y del bebé se escucharon de nuevo y sentí mucho miedo. Quería salir corriendo, pero no tuve el valor de hacerlo. Mi hermano me tomó del hombro y me hizo la señal de que guardara silencio. ¡Apaga la lámpara! ¡Apaga la lámpara! Me ordenó. La apagué y me jaló hacia otra habitación. Siguió haciéndome la señal de que guardara silencio. En ese momento escuchamos pisadas, voces. Al parecer venían varias personas hacia donde estábamos. Creí que entrarían a la habitación donde mi hermano y yo nos ocultábamos, pero se quedaron en el cuarto de al lado, el cuarto verde. De nueva cuenta escuchamos las voces de estos hombres que platicaban entre sí y la voz de auxilio por parte de la mujer y el llanto del bebé. Ellos iniciaron una especie de ceremonia. Cantaron sus alabanzas donde glorificaban al mismísimo diablo. La mujer pedía que por favor la dejaran escapar. Y a pesar de sus súplicas, estos hombres seguían rezando y gritando alabanzas al señor de las tinieblas. Después escuché un grito horrible de la mujer. Y también del niño. Sabíamos lo que había pasado. Que habían sido ofrecidos en esta ceremonia al maligno. Sentí mucho miedo de que nos descubrieran y termináramos igual que estos inocentes. Los minutos transcurrieron y escuché que los adoradores del diablo se marchaban. Pasaron unos cinco minutos más o menos. Y de nuevo todo fue silencio sepulcral. Esperamos un poco más hasta que estuviéramos seguros de que estas bestias se habían marchado. Mi hermano y yo salimos de la habitación. Teníamos que pasar forzosamente por la habitación verde. Donde seguramente encontraríamos el cuerpo de la mujer y del bebé. Pero al pasar por ahí no había nada. Pensé que se habían llevado los cuerpos, pero al alumbrar con la lámpara no había manchas. Vaya, ni siquiera una gota de sangre. Fuimos saliendo de la casa poco a poco. Por si acaso los integrantes de esta secta permanecían allá afuera. Pero nos dimos cuenta que ya no había nadie. Todo esto me pareció muy extraño. Finalmente salimos de la casa y no vimos nada. Ellos ya no estaban. Y nosotros al darnos cuenta que estábamos fuera de peligro, nos fuimos corriendo hasta la avenida principal. Corrimos varias cuadras. Alrededor de siete. Tomamos el primer taxi que vimos pasar y le pedimos que nos llevaran a nuestro hotel. El taxista nos vio tan asustados que nos preguntó que si nos había pasado algo. Y le dijimos que no. No queríamos decirle que habíamos estado en la casa Erickson y tampoco decirle lo que habíamos escuchado. Llegamos al hotel. Nos encerramos a piedra y lodo y estábamos aún muy espantados. No sabíamos lo que había pasado. Si es que habían llegado los integrantes de una secta o si es que habíamos regresado en el tiempo. O tal vez habían sido los fantasmas que la gente asegura ahí habitan. Al día siguiente nos regresamos a México por la mañana. Aún sentía mucho miedo. No sabía y no lo sé aún todavía si lo que habíamos vivido esa noche había sido real o tan solo un remanente en el tiempo. No lo sé. Lo único que sé es que esa casa está maldita por todas las atrocidades que ahí se vivieron. Fin. Nota final. En la actualidad la casa o mansión de Erickson ya no existe. Fue demolida y actualmente existe una zona residencial. Por cierto la visité hace algunos años y te dejo a continuación el video para que conozcas el lugar exacto donde estuvo la casa Erickson. Verá. Verá. La casa erickson ya no existe. La casa erickson ya no existe.